En este convenio que estamos tratando de hacer, que estamos elaborando en realidad, nosotros tenemos un fin, queremos conocer el de ustedes, y saber hacia dónde vamos, ¿no? Estos convenios son muy significativos, dado el rol que tiene cada uno, ¿no? Así es. Bueno, para nosotros todo convenio implica reforzar la idea del trabajo interinstitucional y sobre todo la idea de que la gestión del conocimiento sí o sí tiene que articularse con la gestión y la política pública. Entendemos que es prioritario esa retroalimentación, particularmente en este caso, que se trata de estudiantes que van a hacer una práctica, entonces tiene también un plus, porque ese lugar del conocimiento es lo que trae el estudiante y lo que el estudiante se va a llevar en su proceso de formación, que no es solo en términos de conocimiento, sino también de experiencias, prácticas y del ejercicio de valores, ¿no? De valores del compromiso social, porque lo estamos haciendo además ahora en un momento de pandemia, ¿no? Que no es menor el contexto en el que estamos pudiendo efectivizar esto pese a lo que está pasando. Y por último, subrayar la importancia que tiene también, porque es la primera cohorte de estudiantes que hacen sus prácticas en esta carrera, que es una de las apuestas de formación profesional nuevas que tiene la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿no? Es el intérprete de Lengua de Señas Argentina. Así que muchas gracias por permitirnos tener este espacio dentro de esta institución. Muchas gracias por comprender que nosotros también somos, digamos, dentro del escenario social, más de una voz, un espacio para poder generar esta posibilidad que nos pareció muy interesante, que nos trajo la licenciada Rodríguez, que me pareció sumamente interesante, así que estaremos brindando este espacio, pero básicamente a disponibilidad de cualquier acción que podamos llevar adelante entre ambas instituciones. Así que gracias, Gisela. Gisela, no te invito a que nos cuentes un poquito para la carrera y para ustedes, ¿no? ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué es importante? Como decía la decana antes, es la primera cohorte de la carrera, es la cuarta carrera en el país y, bueno, abarca todo el NEA, tenemos estudiantes de otros lugares, de otras provincias, y para nosotros es sumamente importante esta instancia de práctica pre-profesional, donde van a poner en el campo todo lo que aprendieron durante los años anteriores y, bueno, crear estos espacios de accesibilidad, de conocimiento, de información. La comunidad sorda en general no se informa de lo que está pasando. Por ejemplo, ahora la demanda mayor es el tema de COVID. ¿Qué está pasando? Como vamos, solamente leen los graphs, si es que saben leer los sordos, la mayoría sabe lengua de señas. Entonces, permitir estos espacios de accesibilidad es sumamente importante. Es un ejercicio de ciudadanía que hasta acá no se venía dando en este sector de la sociedad, que quedó relegado, ¿no?, por la falta de información. Básicamente. Bueno, gracias, Rubén, y seguiremos trabajando, ¿no? Bueno, yo le voy a aportar un poquito a este proceso que para nosotros es significativo por el hecho de signific... muy significante por ser la universidad, por ser la Facultad de Humanidades, y creo que básicamente tiene que ver con la posibilidad que esta institución puede dar y entendemos que es necesario que todos tengamos comunicado. Porque uno de los principios que tiene justamente comprendido dentro de los atributos del Defensor del Pueblo es comunicar a la opinión pública. Si nosotros miramos la carta orgánica, el artículo 222, y vea, analiza el inciso 8, dice que todas las acciones de la Defensoría del Pueblo deben ser comunicadas a la opinión pública. Dice que habla de todos. Entonces, ahí entraría claramente. O sea, que hemos analizado con mucha figura, como digo yo, que estamos haciendo algo que es no necesario, es algo que marca la Constitución, la Carta Orgánica Municipal. Entonces, nosotros debemos ajustarnos plenamente y ojalá esto realmente se dé y que la sociedad acompañe este tipo de acciones que yo agradezco. Nosotros agradecidos. Pero, por ejemplo, ahora en este momento nosotros estamos hablando, no hay un intérprete, y encima estamos con los barbijos, que es una barrera más a la comunicación. Una barrera más. Pero bueno, estas acciones permiten que se vayan despejando estas barreras y muy agradecida a la Facultad, al acompañamiento de Néstor, de Gisela, y bueno, gracias a la institución. Bueno, gracias.